Aún sueño con ellos, escucho sus gritos, aún vuelo la muerte. Ellos luchaban por su libertad, nosotros por defender un imperio. Si realmente quieren ustedes sobrevivir, tendrán que aprender rápido. ¡Cabeza arriba, con orgullo! En la guerra hay dos tipos de delitares. Los que quieren medallas y los que quieren volver. Cree que me da miedo morir aquí. No tengo a nadie en España, no tengo mujer, no tengo hijos. Aquí nadie se va a rendir. ¡Disparad! ¡Fuego! Si dijera la verdad... ¡Está mintiendo! ¡Lo sabemos! Salir ahí fuera y pelear. Pelear como hombres. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. ¿Dónde está Dios, padre? Habrá que ser fuertes. Muy fuertes. No hay imperio. Ni ejército. Ni gloria que defender. Aún siento el dolor. No hay imperio. No hay imperio. Señor no hay que escapa. No hay imperio. No hay per explicarlo. ¡Fuego! Gracias.